Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda clase de Visual Basic. En esta ocasión vamos a ver los procesos que siguen. Anteriormente habíamos visto el proceso 1, donde era lo del banco y un ejercicio previo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, vamos a abrir lo que es Visual Basic o Visual Studio. Recuerden que es la versión 2015, que es la que estamos trabajando. Esperamos a que abra la ventana y checamos que en nuestra carpeta tengamos agregado nuestra carpeta principal que se va a llamar Archivos de Visual Basic o Ejercicios de Visual Basic que ya lo tenemos creado con anterioridad. Bueno, tenemos nuestra carpeta de Visual Studio, Visual Basic y tenemos las prácticas. Hay que crear una nueva. Le damos botón secundario, creamos la nueva carpeta. En esta carpeta se va a llamar Práctica 3. Práctica 3, recuerden que siempre se tiene que crear primero la carpeta para posteriormente empezar a trabajar con Visual Studio. Aquí ya nos abrió el archivo, nos vamos a donde dice Nuevo Proyecto y empezamos a trabajar con las especificaciones. En este caso recordamos que vamos a trabajar siempre con lo que es Visual Basic, Windows y escogemos la aplicación de Windows Phone. Aquí le vamos a poner como nombre Práctica 3 y buscamos la carpeta donde se va a almacenar en el botón de examinar. Práctica 3, le damos doble clic, seleccionamos la carpeta y ya nos aparece redireccionado el proyecto a la carpeta correspondiente. Le damos en el botón de aceptar y empieza a crear mi formulario. Empieza a crear mi proyecto. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a aumentar un poquito el área de trabajo. Este, bueno, lo vamos a cerrar ahorita, no lo vamos a ocupar. Y vamos a visualizar que tengamos lo que es mi sección de proyecto, el explorador de soluciones de este lado y las propiedades de mi proyecto que están acá. Ahora, de este lado tenemos el cuadro de herramientas y tenemos el explorador de servidores y el origen de datos cuando se trabaja con bases de datos. Bueno, entonces, anteriormente habíamos hecho ejercicios en PCI. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio en el donde maneja del vendedor con sus cinco ventas más su sueldo base, etcétera, etcétera. En este caso creo que es la práctica número 3. Para esto, bueno, vamos a insertar un cuadro de texto, un label. Un label, buscamos label. Lo trazamos. Aquí mi label va a decir en la propiedad nombre, propiedad text, perdón. Le vamos a poner ventas mensuales. Y ya una vez que tenemos eso, vamos a empezar a agregar los campos correspondientes. Empezamos creando label. Otro label que es para las cinco ventas o el sueldo base, vamos a empezar con el sueldo base. Entonces, en la propiedad text le vamos a poner sueldo base. Base. Enter. Otro label. En este label vamos a ponerle lo que es las ventas. Vamos a poner las ventas. Venta 1. Otro label. Venta 2. 2. Vamos a poner 5 ventas. Venta 2. Otro label. Venta 3. Otro label. Venta 4. Nuevamente un label más para la venta 5. Después tenemos que agregar nuevamente lo que es otro label más para sacar el total de ventas. Agregamos un nuevo label que va a ser total de ventas. Y vamos a agregar otro label que va a ser la comisión. Otro label para sacar la comisión. Comisión. Y según en el apunte que tenemos del PCI, también nos está pidiendo que calculemos el total de venta. Ya lo tenemos. Que calculemos la comisión. Y que calculemos lo que es el sueldo final. Para saber cuánto va a trabajar, cuánto va a ganar el trabajador. Entonces le vamos a poner otro label donde vamos a poner sueldo final. O neto. Sueldo neto. Neto. Ahora. Ahorita checaríamos porque se me hace que me van a hacer falta algunos label. Pero bueno, eso ya los agregaremos posteriormente. Ya posteriormente hacemos lo que son las alineaciones y la organizar los objetos de manera que se distribuyan o iguale el espaciado vertical. Ahí está. Ya si queremos reducirlo, bueno, pues tendríamos que reducirlo manualmente y después hacer nuevamente las acciones del alineado. Pero bueno, eso no me va a meter ya mucho en detalle. Ya lo hicimos en las clases anteriores. Ya nada sería cuestión de que ustedes los vayan alineando para que nos vaya quedando en forma. Entonces volvemos a alinearlo. Alinear a la izquierda. Distribuir de manera el espaciado vertical. Igual, también para que esté presentable este trabajo debe de darse formato, color, tamaño, fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos detalles que debemos de tomar en consideración. Aquí ya no lo vamos a hacer para avanzar más rápido. Pero ustedes sí háganlo porque tienen tiempo suficiente. Bueno, vamos a agregar entonces los cuadros de texto. En este caso vamos a agregar en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros de texto. Aquí si ya se me desapareció el cuadro de texto, bueno, pues tendríamos que volver a mostrarlo. En el menú ver, cuadro de herramientas, aquí está, barra de herramientas, aquí está el cuadro de herramientas y le damos en text, textbox, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros de texto, dándole doble clic, ya se agregan los 9 cuadros de texto. Ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, los acomodamos a donde corresponde, donde debe de corresponder, en cada uno de los elementos de los label, ahí está, los acomodamos, cambiamos nuestra propiedad name, ahí están, bueno, ya ustedes posteriormente, como les digo, ya ustedes lo van a hacer con calma y los van a estar acomodando de acuerdo a como necesitemos que quede. Para este caso, bueno, vamos a necesitar un botón de comando para que calcule el total de ventas. Entonces, agregamos un comand botón, botón de comando, ahí está, este botón número 1 lo vamos a llamar total ventas, total de ventas, vamos a necesitar un botón de comando para calcular la comisión, le vamos a poner comisión, y vamos a necesitar otro botón de comando para calcular el sueldo neto, sueldo neto, o neto, vamos a ponerle neto, neto, eso ya, bueno, ya ustedes lo ponen como quieran, ¿no? Y también vamos a agregar otro botón para cerrar, otro botón para cerrar, botón, sería para cerrar, y otro botón para limpiar, otro botón para limpiar, entonces, estos serían principalmente nuestros botones, los que a simple vista se necesitan, pero conforme vayamos avanzando, se va a ver que se necesita agregar un cuadro de texto, un comando, un label, etcétera, etcétera, bueno, eso ya conforme vayamos avanzando, vamos a ir checando qué elementos o qué controles necesitamos agregar extras, ahora, ya que tenemos todo esto, bueno, ya le damos el formato, todo eso, nuestras propiedades importantes, esas sí son importantísimas, a este le vamos a llamar LBL título, LBL título, acuérdense lo que es el Time Case, LBL título, a este lo vamos a llamar LBL base, LBL base, ya lo demás va a ser LBL venta 1, LBL venta 1, LBL venta 2, y así sucesivamente, venta 2, y así sucesivamente vamos a ir haciéndolo, bueno, aquí ya tengo los label, aquí está, LBL base, chequen aquí en esta zona que tenemos aquí, la venta 1, la venta 2, la venta 3, la venta 4, la venta 5, total de ventas, comisión, y sueldo neto, ahora vamos con los cuadros de texto, le vamos a poner, TXT, TXT, base, base, el siguiente, TXT, venta 1, TXT, venta 2, y así sucesivamente, para poner todos los, todas las propiedades name, a todos los controles, bueno, aquí también ya tenemos, las propiedades name, TXT base, TXT, TXT venta, TXT venta 2, venta 3, y así sucesivamente, para que, tengamos nuestra propiedad name, igual en los botones de comando, y así lo vamos a llamar, CMD, total, total, venta, CMD comisión, a este lo vamos a llamar, CMD neto, y a este lo vamos a llamar, CMD cerrar, y CMD limpia, bueno, serían nuestras propiedades, guardamos, archivo, guardar todo, para que se vaya guardando, posteriormente, bueno, ya los colores, ya ustedes se los van dando, importante que se los vayan dando, alineaciones, tamaño, y todo lo demás, vamos a empezar a trabajar, con la declaración de variables, en este caso, voy a entrar a mi sección, de declaraciones, me voy a, sobre cualquier botón de comando, aquí hay que checar, porque nos debe de aparecer, valores, ya tenemos lo que son, los botones de comando, le voy a dar doble clic, y ya me aparece, la sección de, código, vámonos a la sección de declaraciones, me pongo aquí en la parte de arriba, después del form, aquí hay que tener mucho cuidado, porque me debe de aparecer, aquí hay un detalle, chequen, aquí me está apareciendo, public class, txt comisión, estamos mal, entonces, quiere decir que, puse mal una propiedad name, aquí está, el formulario, no debe de tener esto, aquí debe de ser, form 1, aguas con esos detalles, porque por ese detalle, nos puede, causar, muchos problemas, ahora, form 1, txt base, txt venta 1, txt venta 2, txt venta 3, importante, eso sí es importantísimo, que chequen su propiedad name, que sea en el control, o en el comando adecuado, txt, txt comisión, comisión, y el último, txt neto, checamos, nuevamente, cmd total de venta, cmd comisión, cmd neto, cmd cerrar, y cmd limpiar, doble txt en el total de venta, ahora sí, me voy a la sección de declaraciones, en este caso, bueno, voy a declarar, las variables, lo que son, el sueldo base, dim, tabulador, sueldo, base, de tipo, as, integer, vamos a poner el sueldo base, as, integer, integer, buscamos integer, aquí está, enter, siguiente variable declarada, lo que son las ventas, bueno, no es necesario declararlas, las ventas sería la comisión, dim, comisión, as, aquí se puede manejarla, doble, y, la última sería el neto, dim, neto, as, doble, doble, aguas con esos detalles, doble, ahí está, ya tengo mis variables declaradas, regreso a mi formulario, ahora sí, voy a calcular, lo que es, el total de la venta, esto quiere decir, que el valor, se va a almacenar aquí, entonces, doble, tiene total de la venta, el total de la venta, vamos a empezar a trabajar con, las propiedades, esto, se va a almacenar, en la variable, aquí me está faltando una variable, chequen, conforme vamos avanzando, vamos checando, qué variables nos hacen falta, entonces, no sería sueldo base, la variable, la variable la vamos a llamar, total, ventas, total, ventas, así es como la vamos a llamar, ahí está, as integer, ahora sí, todo se va a almacenar, en la variable total de ventas, ahí está, total, ventas, punto, text, igual, bueno, aquí vamos a quitar el punto text, total de ventas, vamos a ponerle, que sea igual, y empezamos a validar, el val, entre paréntesis, tenemos que checar, todos los cuadros de texto, que contienen las ventas, acuérdense que le pusimos, txt, venta 1, punto, text, ya lo cerré, ya no se vuelve, si, lo cerramos, más, si quieren, vamos a poder copiar esto, para no, hacerlo más largo, copiar, y lo pegamos, control v, más, control v, más, control v, 1, 2, 3, 4, más, control v, y ya no más es cuestión de, cambiar, el último valor, txt, venta 2, si lo quieren hacer, pueden hacerlo, yo para ahorrar tiempo, 3, 4, y 5, ya tengo mi operación, ahora, ese resultado, donde me lo va a mostrar, yo necesito que ese resultado, me lo muestre aquí, en el total de la venta, entonces, mi, cuadro de texto, se llama, aguas aquí, text, total, aguas, que bueno que lo reviste, txt, total venta, ahí está, entonces, regresamos, nuevamente, y, variable, total de ventas, tecla fin, txt, total venta, punto text, y, que te muestre, lo que aparece, en la variable, total de ventas, total, de ventas, ¿verdad? le damos enter, y vean como de manera automática, abre el espacio, vamos a ejecutarlo, para checar que vaya funcionando, checamos, esperamos a que cargue, y, vamos a, aquí bueno, si hubiera algún error, me aparece en la sección de salida, vamos a poner el sueldo de base, 5 mil pesos, me da uno, mil quinientos, mil trescientos, mil quinientos, dos mil cuatrocientos, doscientos, voy a calcularlo, ahí está, está haciendo la suma, de todas las ventas, ahora, hay que sacar la comisión, en este caso, ya tenemos una comisión, que en este caso, la comisión es de manera predeterminada, un diez por ciento, entonces, aquí vamos a hacer un pequeño cambio, y, le vamos a poner aquí, no, 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 aquí no, acá, comisión, acá le vamos a poner, diez por ciento, que la comisión va a ser predeterminada, una comisión predeterminada, que vamos a utilizar, ahí está, comisión del diez por ciento, no, ahí está, bueno, ya ustedes posteriormente lo acomodan, de una manera que quede bien, comisión diez por ciento, y vamos a sacarla, doble clic, ya tengo la variable declarada, comisión, entonces, comisión, es igual, a el valor, del, cuadro de texto, total de ventas, xt, total de ventas, porque ya tenemos la venta calculada, punto text, y vamos a multiplicarlo, por, punto diez, para que me dé la comisión, del total de ventas, y lo vamos a mostrar, en el, cuadro de texto, de comisión, acá, recordamos que el cuadro de texto, se llama txt comisión, entonces, aquí abajo, txt, comisión, comisión, punto, text, igual, no le den enter, igual, y mando llamar, el valor de la variable, comisión, acá debe de aparecer, comisión, aquí está, le damos enter, y, lo ejecutamos, y observamos, nuevamente, tabulador, dos, mil quinientos, mil doscientos, mil trescientos, mil quinientos, mil doscientos, calculo el total de venta, obviamente, si hacemos la cuenta, debe ser seiscientos setenta, comisión, seiscientos setenta, ahora, vamos a calcular el neto, doble clic, en el botón de comando neto, igual, ya tenemos también, acá, la variable declarada, que en este caso, se llama neto, entonces, neto, tengo la variable, es igual, donde vamos a sumar, el txt sueldo base, txt base, así lo pusimos, creo que sí, el valor, del txt base, el valor, el valor, txt, el valor, del, txt, comisión, punto, text, todo este resultado, se va a almacenar, en el, cuadro de texto, de sueldo neto, que lo pusimos como, txt neto, entonces, me regreso al neto, en el, txt, neto, punto, text, igual, y mando a llamar, la variable neto, lo ejecutamos, y observamos, que ya no debe quedar, cinco mil, quinientos, tabulador, tabulador, les doy, comisión, primero neto, no primero, total de venta, luego comisión, y luego neto, y ya nos quedan, los resultados, vamos ahora a cerrar, botón de comando, de cerrar, close, close, tabulador, enter, ahí está, y, vamos a limpiar, txt, base, text, igual a, comilla, comilla, txt, venta uno, punto text, igual a, comilla, comilla, podemos copiarlo, para hacerlo un poquito más rápido, copiar, control V, uno, dos, tres, cuatro, cinco, el otro, entonces, venta uno, venta dos, venta tres, venta cuatro, venta cinco, aquí sería, neto, txt neto, control V, y aquí sería, comisión, y aquí sería, 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 vamos a checar cuáles son, es base, venta uno, dos, tres, cuatro, cinco, total de ventas, me falta el txt, total de ventas, aquí me falta el total de ventas, total de ventas, y me está faltando uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tenemos en total, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ya tenemos los nueve, ejecutamos nuevamente, y checamos que ya funciona, voy a poner valores al azar, total de ventas, suma, comisión, neto, le damos en limpiar, y se limpian todos los valores, entonces, ya ustedes con detalle, y con calma, van a empezar a darle formato a todo, color, fuente, tamaño, estilo, etc, etc, guardamos todo, después de que ya terminemos de hacer eso, guardamos todo, y bueno, ya nos debería quedar, más o menos, parecido a este, aquí ya viene alineadito, aquí me falta ponerle color, ponerle tamaño a la letra, pero bueno, ya me quedó alineado, lo que son los valores, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ya tendríamos lo que es el siguiente, ejercicio, ahora, bueno, vamos a hacer ahora nuestro siguiente ejercicio, va a ser una especie de colores, que se van a trabajar en la, en Visual Basic, creamos nuestra carpeta, que sería la práctica 4, 4, y nos vamos a, abrir Visual Studio, abrimos Visual Studio 2015, acuérdense que siempre es recomendable, empezar con un nuevo proyecto, igual, el mismo procedimiento, que sea, Visual Basic, Windows, aplicación de Windows Form, y le ponemos como práctica 4, 4 colores, 4 colores, le damos en examinar, buscamos la carpeta de trabajo, doble clic para abrirla, selecciono la carpeta, y le damos en el botón de aceptar, bueno, eso ya no, no, no va a ser necesario que lo repitamos, ¿no? Hacemos que, esperamos a que abra, y, vamos a agregar, lo que es, unos, indicadores, que se llaman, unos cuadros de herramienta, que se llaman contenedores, en este caso, vendría siendo el Group Box, selecciono Group Box, lo trazo, y aquí nos aparece, el primer Group Box, lo muevo a esta posición, y vamos a poner un Label, que se va a llamar, colores, 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 y la propiedad Name, la vamos a poner, LBL, título, LBL, título, para que nos vaya quedando, ahora, checamos, ya lo puse al revés, otra vez, acuérdense, que debe de estar seleccionado, el Label, donde se va a hacer el cambio, si no, nos lo manda a otro lado, LBL, título, y, adentro, del Group Box, vamos más o menos, a acomodarlo, vamos a añadir, unos Option Button, botones de opción, o Radio Button, le doy click, y vemos como ya se añade, adentro del, Group Box, si lo muevo, se mueve junto con el Radio Button, debe estar seleccionado, vamos a agregar en total, unos, seis más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con doble click, se van agregando, ya nos lo vamos acomodando, acomodando, ahí está, ya más o menos nos quedaron, los acomodamos, más o menos, a que nos quede, de un tamaño, estable, y, cada botón de opción, va a tener el nombre, de un color, bueno, vamos a llamar, van a poner el nombre, al Group Box, lo vamos a llamar, este, en la propiedad text, vamos a llamarle, colores, colores, con mayúscula de preferencia, y, si quieren poner, la propiedad en ahí, la vamos a nombrar, Group Box, sería como Group Box, GRB, GRB, vamos a ponerle, colores, GRB, colores, porque es Group Box, voy a agregar otro, bueno, y al radio botón, no le voy a poner, el nombre del color, que en este caso, va a ser azul, en la propiedad text, con mayúsculas, azul, el segundo, va a ser verde, el tercero, va a ser morado, el cuarto, va a ser rojo, el quinto, va a ser amarillo, verde, y café, ahí está, ya más o menos, nos quedan, igual, como les mencionaba, hace rato, alineamos, igualamos espacio, para que más o menos, quede centrado, y este lo reducimos un poco, ahora, vamos a ponerle, a cada uno de los, opción botón, le vamos a poner el color, color, aquí en donde dice, color de fuente, por el color, bueno, si el primero es azul, obviamente lo ponemos azul, buscamos el blue, buscamos blue aquí, buscamos el blue, bueno, tenemos que buscarlo, no, no me permite seleccionarlo, tenemos que buscarlo, blue, ponemos el blue, ahí está el blue, al otro verde, color de fuente, verde, buscamos el verde, y así sucesivamente, el verde, ahí está, morado, buscamos purple, ahí están los morados, hay que buscar, donde está el morado, purple, purple, aquí está, morado, y sucesivamente, vamos a ir poniéndole, el color, que está indicado, después vamos a hacer, otro group box, vamos a agregar otro group box, donde va a ser, posición, a este lo vamos a llamar, posición, en su propiedad text, posición, y, vamos a acomodarlo, y vamos a agregar, dos option button, radio button, uno, uno, uno se va a llamar, arriba, y el otro se va a llamar, abajo, y, cambiamos la propiedad, name de posición, grb, grb, group box, posición, 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 y, vamos a poner ahora, lo que es, los botones de comando igual aquí también le cambiamos el color vamos a poner el color de fondo va con color, color de fondo y bueno, es recomendable que sean colores pastel para que no se pierda tanto va color colores suaves, pues pastel, colores pastel para que no se vea tanto, ahí está, más o menos colores pasteles y vamos a poner otro group box en la parte de abajo y este group box va a tener todos los colores que tenemos, pero en un botón de comando entonces serían 7 donde está el botón de comando, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahí está, y los acomodamos aquí está de más, los acomodo y aquí bueno, vamos a alinearlo a este group box lo vamos a llamar este, posición este, perdón, este no, posición no, lo vamos a llamar color de fondo entonces lo vamos a llamar color de fondo fondo igual vamos a ponerle color background color no sé, vamos a poner un color le digo pasteles de preferencia para que algo así, no y este, bueno, este primer botón igual alineación y distribución para que nos quede bonito el primer botón va a ser azul propiedad name propiedad text, perdón azul el segundo vamos a llamarlo verde ah, ya me equivoco otra vez entonces azul el segundo va a ser verde el tercero va a ser morado el cuarto va a ser rojo el cuarto va a ser rojo el siguiente va a ser amarillo el siguiente va a ser verde y el último va a ser café si se fijan son los mismos colores que tenemos en el en el option button nada más que este sería el color de fondo y este sería el color del cuadro de texto y aquí vamos a insertar un cuadro de texto un text box de este lado pero si lo quiero que sea más grande le doy en este en esta flecha y lo selecciono como un cuadro de texto multilínea y ya lo podemos acomodar o podemos aumentar el tamaño o disminuir el tamaño a lo que nosotros queramos ¿verdad? entonces ahora vamos ahora a cambiar las propiedades vamos a cambiar ahora las propiedades name en este caso bueno ya le pusimos acá grb grb color grb fondo grb fondo a este ya le pusimos grb posición grb colores y este lo vamos a poner como ahorita le digo como le ponemos vamos a con esto primero el radio button se va a llamar OPT OPT obviamente el color azul el otro se va a llamar OPT verde OPT verde el otro se va a llamar OPT morado morado el siguiente OPT rojo rojo siguiente OPT amarillo el siguiente sería OPT verde el siguiente sería OPT café OPT verde bueno esto quiere decir que ya está duplicado un valor ok si es cierto aquí ya lo tenemos duplicado ok está doves el verde entonces aquí hay que ponerle rosa aquí le ponemos rosa y le pongo y le pongo rosa ahí está ahora sí a este lo vamos a llamar OPT rosa y OPT café entonces a este lo vamos a llamar OPT arriba y a este lo vamos a llamar OPT abajo OPT abajo confirmamos ahí está azul verde morado rojo amarillo rosa y verde a esto lo vamos a llamar CMD azul CMD verde CMD verde CMD morado CMD morado CMD rojo CMD amarillo CMD rosa rosa y CMD café y a este bueno aquí es recomendable también cambiar el color selecciono el azul y le voy a poner el color de fondo voy a poner el color blue azul aquí está el color azul no lo encuentro donde está el color azul blue 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 me perdió el color blue aquí está color blue igual bueno ya también para que se vea el texto bueno pues en este caso sería ponerlo de color blanco o ese color y tamaño fuente negrita o una fuente Arial Black Santa Arial aquí está Arial ahí está Arial negra no sé tamaño 10 por ejemplo ahí está ya nos quedaría igual hacemos lo mismo este sería color verde color de fondo sería color verde y también le cambian la fuente green aquí está green y asesivamente ponerle los mismos tonos como le pusimos a los colores ponerle los mismos tonos aquí este quedamos que se va a llamar textbox 1 lo vamos a llamar txt caja txt caja y lo vamos a pintar de color podría ser un color no sé azul ahí está más o menos ese tono ahora ya una vez que tenemos esto vamos a empezar a hacer que este cuadro cuando yo le dé abajo se vaya para abajo cuando yo le dé arriba se vaya para arriba cuando le dé en azul se va a poner el color azul y cuando le dé verde aquí se va a poner el color de fondo verde entonces primero vamos a poner en el formulario aquí en el formulario ah porque se llama rosa a ver déjenme ponerle primero txt caja igual posición 0 pero déjenme cambiar aquí porque algo está mal a ver clic ok aquí checamos la propiedad name no debe ser opt rosa porque estamos hablando del formulario aquí debe ser form 1 entonces por consiguiente hay que checar que el opt rosa aquí se me dé rosa aquí el radio button 6 aquí me falta este sería opt rosa ahí está confirmamos acuérdense este es bien importante porque si no si nos puede mandar un error muchas veces no vamos a saber ni dónde está el error verificar que esté la propiedad name ahí está abajo txt caja por 1 se me dé azul verde morado rojo amarillo rosa café entonces ya una vez que tenemos esto si yo lo ejecuto bueno pues ahorita va a aparecer a ver vamos a checar porque me está mandando error checamos porque me está mandando error bueno checamos txt caja punto top igual a 0 ejecutamos checamos que pasa y ya está ya está la caja en 0 en este caso bueno podríamos ponerle para que no quede tan arriba porque 0 está identificando que es de la barra de título para abajo aquí le podemos indicar que sea un poquito más abajo no sé txt caja 10 10 ejecutamos un poquito más abajo si vieron la diferencia entonces esta va a ser la posición la posición guardo todo guardar todo ya sería lo que es la posición ahora voy a checar el opet arriba aquí le voy a poner aquí en el opet arriba igual txt caja punto top igual a 10 por ejemplo y en el opet abajo hacemos lo mismo txt caja punto top igual a no sé 500 checamos que sucede arriba abajo ahí está arriba abajo detenemos entonces aquí ya podemos manejar diferentes valores no sé si no lo quieren más abajo le ponemos 400 y ya no me queda tan abajo ahí está eso ya es cuestión de ir checando que es dimensiones tiene nuestra nuestro formulario y bueno en base a esas dimensiones vamos a ir poniendo la ubicación de la caja abajo arriba ahora cuando yo le den azul esta caja debe de ponerse de color azul entonces le doy en el opet azul doble clic y aquí le vamos a poner txt caja lo que quiero es que sea un backcolor punto backcolor y le vamos a poner el color no sé en este caso quedamos que es blue color blue color punto blue buscamos aquí en la lista color blue vamos a checar si funciona archivo guardar todo checamos si funciona ahí está color blue arriba abajo hacemos lo mismo para los demás aquí doy voy a copiar esto nada más copiar y me voy a ir al opete verde control v y obviamente en lugar de blue vamos a buscar green green checamos que funcione azul ahí está ya vean como se va cambiando y así sucesivamente me voy al siguiente control v y va a ser purple color púrpura purple ahí está purple bueno ahí pueden escoger de la lista el color que quieran en este caso le pusimos morado rojo control v escogemos de la lista bueno pueden ponerlo si saben inglés pero yo recomiendo que nos basemos en la lista que nos muestra para que sea más efectivo le damos click amarillo control v ponemos el amarillo yellow aquí está yellow nos vamos al siguiente rosa pink control v le ponemos pink le digo pueden escogerlo o lo pueden escribir directamente nada más que cobramos el riesgo de equivocarnos en el color ese es el riesgo que se corre y brown control v brown aquí aparece comprobamos que realmente funcione ahí está verde morado lo vendo abajo y este morado romando rojo amarillo rosa y café y ahora queremos que el color de fondo se cambie queremos que se cambie los botones de comando le doy doble aquí en el botón de comando y le voy a poner mi punto vamos a poner que color es que botón es mi punto color color de fondo igual a system buscamos system colors punto quedamos que el primero es azul perdón es blue color blue color no me está apareciendo la instrucción déjame checar aquí estamos más el system drawing system system punto drawing aquí está system punto drawing ah pues system ahí está system punto drawing colors colors punto a ver si me sale así color blue está color blue a lo mejor aquí vamos a tener que eliminar este déjenme eliminarlo ahí está color blue checamos a ver si no me manda error ok entonces punto color dejamos el punto color color ahí está me está mandando un error porque me está mandando un error punto color bueno aquí vamos a quitar este color ahí está color blue ahí está ya le damos este la tecla enter checamos vamos a checar si realmente funciona entonces color verde color de fondo azul ahí está vamos a continuar con lo demás copiamos copiar copio la línea botón secundario o pues control c porque no me está dejando y me voy al verde control v y aquí bueno en lugar de blue le ponemos green 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 guardamos por cualquier duda por cualquier cosa vámonos al que sigue este ahorita no me sirve morado v purple purple luego nos vamos al siguiente red control v red nos vamos al siguiente control v yellow nos vamos al siguiente control v pink pink doble click nos vamos al siguiente brown control v brown ejecutamos y vemos que realmente funcione verde azul morado rojo amarillo rojo amarillo rosa café café rosa amarillo el café se ve medio rojo no aquí vamos a cambiar el café porque se ve como rojo parece marrón entonces vamos a cambiar el café sería un bueno aquí vamos a checarlo aquí a ver que color es este vamos a checar acá por ejemplo el café en la zona de colores en la zona de colores a la hora que le damos en el botón de comando cogemos el color de fondo brown vamos a checar dónde están los cafés pues podríamos utilizar este chocolate chocolate más o menos acá sería también chocolate 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 ahí está y entonces en el botón de comando vamos a buscar chocolate chocolate y checamos creo que ahora sí ya nos va a quedar café café ahí está bueno aquí me falta cambiar el color ya pero ya vean vean cómo nos va quedando en este caso bueno el otro sería aquí aquí sería café dónde está green 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 dónde está brown aquí está chocolate chocolate checamos confirmamos que realmente haya quedado ya ahí está café ahí está y ya nos queda rosa amarillo rojo morado purple verde y azul probamos aquí verde morado rojo amarillo rosa café y ya tendríamos lo que es nuestra práctica de colores ya bueno ustedes ya les voy a encargar que también este hagan ya le den el formato para que ya nos quede bien la práctica ya nos queda bien el ejercicio ahí está ya terminado nos debería quedar así aquí le damos en iniciar y ya nos debe quedar de esta forma rojo azul ya nos quedaría así terminado entonces ya ustedes hagan los cambios que necesiten hacer y guardamos todo ese sería el siguiente ejercicio que tenemos que realizar